¡Eh! ¡Saludos para la casa! ¡Dice el palco! ¡Aquí dice el palco! Esteban Encuentro acertado ¡Aquí dice el palco! ¡Segudo para usted, canadito! ¿Cómo él es? ¡Chao, chao! ¡Vamos a que tenemos! ¡Aquí está el palco! ¡Aquí está el palco! ¡Uuuh! ¡Y por ahí dice! ¡Sí, nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡A ver dónde está mi compa Mariel por ahí! ¡No sepa que estoy peleando para los únicos! ¡Eh! 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 ¡No va a ver! ¡De salir por así! ¡No van a que se ha desolado! ¡No va a que se ha desolado! ¡No va a que se ha desolado! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡No te ganan! ¡A la mano! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Dice mi comba que se va a aventar una rueda con los vineros del norte! ¡Vamos acompañándolo por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos acompañando por ahí! ¡Vamos a acompañarnos por ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a acompañar para el tema de nomás en el plan que no va a pagar las aprobaciones de los vineros del norte! ¡Echadle al compadre! ¡Dice por la compadre! ¡No! ¡Vamos! ¡Aquí sí hay que volv investments! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!